Mi sueño es que voy a sufrir por él Yo te lo regalo, me llévate lo lejos Él es más fuerte y yo no lo quiero Mi mayor no me cansa Será, será Y al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Ana Si pienses que voy a sufrir por él Mi sueño es que voy a llorar por él Yo te lo regalo, me llévate lo lejos Él es más fuerte Mi mayor venganza Será, será que te quedes con él Mi mayor venganza Será, será Y al pasar de los años Tú descubras su engaño irlo, me llévate lo lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, un aplauso para este talento nuevo de Venezuela, Ana. Te amo con mi corazón, Reina. Yo te deseo mucha suerte